¿Todo bien? El rey de la tecnología. No, no, hoy los jueves tengo horario extendido. Hoy vamos a hablar de la columna de hoy de TikTok. Me copa el tema de hoy. Yo sabía que acá, mira, Lule, si van a gustar, seguramente tengan cuenta de TikTok. Pará, Facu, ¿podemos hablar de que esto empezó siendo un fenómeno más adolescente, Martín? Y ahora, tipo, Lule usa como excusa a sus hijos. Yo encuentro excusas para todo. La veterana, sí, la entrada en años. Y sí, en TikTok sos la veterana. Marianita también usa TikTok. Hay gente más veterana. Pará, ¿hay edad para TikTok? ¿Hay edad? Bueno, no hay edad para nada. Me están rompiendo el corazón. Pero es como Snapchat. Pará, es como el fenómeno de Snapchat, que era bien para teens, ¿viste? O sea, mis padres nunca se enteraron lo que era Snapchat. Bueno, que tiene un poco eso también. Vamos primero a explicarle a la gente para quien no conoce qué es TikTok. TikTok es una aplicación de origen chino que surgió en el 2017, donde vos lo que podés hacer es compartir videos que tienen un límite de 15 segundos, que tienen como una suerte, vos le podés como setear el audio. Entonces, podés hacer como juegos o cantar canciones o hacer como doblajes de películas o de escenas muy famosas o de diálogos, mismo de memes que se viralizan. De lo que sea. De lo que sea, podés hacer como tu propia interpretación de un video y eso después se sube a las redes, a la plataforma de TikTok y lo puede ver cualquier usuario. El fenómeno, digamos, atrás de esto tiene que ver con que la red social inventó, de alguna manera, su propio lenguaje y fue muy original en la manera en que lo desarrolló. Si bien ya hubo otros intentos de otras aplicaciones de hacer algo similar, fue TikTok la que efectivamente logró masificar, digamos, ese formato. Entonces, además de eso, también se generan como desafíos y los... Es como que es como una fama muy efímera, ¿no? Porque alguien que la pega con un desafío, por ejemplo, sale un desafío de, no sé, cantar una canción de Adel que recién estaban hablando de ella y muchos empiezan a hacer el mismo video y el que lo hace mejor empieza a tener muchos likes y ese video empieza como a posicionarse. Entonces, cuando vos entras a la red social, lo primero que te aparece van a ser esos videos que tienen muchos likes. Entonces, la gente tiene como esos 15 segundos literal de fama, como decía Andy Warhol, dentro de la red social. Y empezó siendo como un fenómeno muy para jóvenes, adolescentes, mismo niños, que muchos menores de edad la utilizan. Los niños aman esto. Aman, aman TikTok. Y de hecho, empezó siendo como eso y ahora se están empezando a meter un poco los adultos y es cuando los jóvenes empiezan a rajar. Pasó también con Snapchat. Cuando los adultos empiezan a meterse como en el terreno que lideran los jóvenes, los jóvenes dicen, ta, cancelada TikTok, vamos a buscar la siguiente que los adultos no sepan manejar. ¿Qué joven usa Facebook ahora? Ninguno. Es una red social para adultos. Entonces, de alguna manera, ese es el fenómeno que se suele repetir. Pasó también con Snapchat en ese sentido. Ahora, me da la impresión de que van cambiando las modas, pero Instagram me parece que se mantiene como muy fiel a todo público más allá de las modas. Sí, porque Instagram es una red social muy versátil. Te permite un montón de cosas. Y de hecho, hay algunos generadores de contenido dentro de TikTok que replican después ese contenido en Instagram. Entonces, medio que Instagram se vuelve como un canal más como flexible de que puede pasar, puedes compartir básicamente lo que quieras. Y esto, digamos, genera como también un problema, que es varios problemas tiene la aplicación TikTok. La primera tiene que ver con esto precisamente de que es un lugar donde hasta hace muy poco, antes de que el aislamiento social y las cuarentenas voluntarias generaran esto de aumentar las descargas, TikTok aumentó en las últimas semanas muchísimo sus descargas. Pasaba esto de que era solo un terreno como para jóvenes, niños, los padres no entendían mucho qué era, qué es lo que está pasando dentro de TikTok y precisamente se empezó a generar como una suerte de peligro y esto no es para generar ningún tipo de alarma o de paranoia o que todos los niños, todos los padres obliguen a sus hijos a dejar de usar TikTok, pero sí, prestar un poco de atención a ver qué es lo que pasa dentro de la red social, que se volvió una suerte como de reducto o de vía libre para algunos abusos o algunos contactos de adultos con niños. De hecho, no aquí en Uruguay, pero en Estados Unidos en algunos casos llegaron incluso a la justicia. Bueno, pero Facu, en eso me parece que tiene que ser como toda red social que es un niño, tiene que haber un adulto responsable controlando absolutamente todo. Totalmente, pero viste que vos sí sos padre y tenés Instagram, tenés Twitter, medio que entendés un poco la lógica de cómo funciona. En TikTok hay muchas padres que están pintados, porque es una red que es complicada. Hay algo muy difícil de usar, yo no la entendí todavía. A mí me cuesta, a mí me cuesta. ¿Qué es el problema? Ayer hice un video con mi mamá y me decía, ¿en dónde me estás metiendo? O sea, ¿por qué tengo que cerrar los ojos y apuntarte o apuntarme? Es como hay muchas tendencias de que también está bueno involucrar a la familia o ahora esto de la cuarentena, ¿no? Se vean muchos famosos que también están dando a conocer a sus parejas, a sus familias, a sus hijos, a lo que sea, y también los exponen a eso. Pero no deja de ser internet y un lugar donde te pueden contactar a diferentes partes del mundo. Absolutamente. Ahora, muchos de esos que vos decís en cualquier momento se van, debe haber varias empresas que están esperando haciendo sus... ¿A qué aplicación se van? Sí, como claro. Sí, obvio. Eso siempre, el mercado todo el tiempo. Es la competencia que hay a nivel de tecnología. Es cansador, ¿eh? Es intensa. Digo, es cansador porque cuando nosotros los veteranos llegamos a TikTok, ya se fueron. Entonces ya tenés que ir para la otra. Ya es Facebook. Cuando empezás a manejar una, ya te va a parar. Eso les pasa a los adultos que se quieren meter en terreno. Claro. Pobre, hay que estar en todos lados. Eso es imposible. No, otra de las... Además del mal manejo de datos de menores y de esta suerte como de... Ahora hay muchos... Unos filtros, dice la aplicación, un poco más específicos para esto. También hubo problemas... No, no es un problema, pero también otro de los fenómenos que hay es que se generan como influencers mismo dentro de esa red social. Ah, tal cual. Es un fenómeno súper particular porque los influencers, por lo general, son transversales a todas las redes. Están en todas las redes para amplificar sus mensajes. Y lo cierto es que TikTok generó influencers propios de TikTok. Acá en Uruguay, por ejemplo, están agrupados en una suerte como de grupo que se llama los Surutokers, que lo que hacen es generar como contenidos y también movidas que trascienden la pantalla porque han organizado eventos y movidas para encontrarse con sus seguidores en diferentes puntos, en el cartel de Montevideo, ahí en la Rambla de Buseo, por ejemplo, se suelen encontrar. Entonces también ese es otro de los fenómenos bastante particulares. Pacu, hace poco visitó en nuestro país una de las TikTokers más famosas de América Latina, una chilena, no me acuerdo bien el nombre, no sé si la conocés, que estuvo acá y yo, que pertenezco un poco a los dos mundos, al mundo de la tele y el mundo de las redes, que decía, la tele quizás a nadie le llamó la atención entrevistarla, pero en Instagram, en Twitter, en todos lados, hacían fila para entrevistarla. Creo que ella ni visitó Uruguay de la cantidad de gente que conoció que quería hablar un poco de ese fenómeno. Claro, sí, los medios siempre corremos, solemos correr un poco de atrás estas tendencias porque también son cosas que pertenecen mismo a Internet. Ahora, ¿qué decís que hace una persona más llamativa o exitosa en esta red específica TikTok? ¿Que sea divertida, el sentido del humor, que se ríe de sí mismo? Bueno, yo entrevisté en alguna oportunidad a varios de estos como influencers y cada uno se define como por un palo distinto y cada uno de alguna manera conecta con sus seguidores de manera distinta. Algunos son porque son muy graciosos, entonces conectan como por el lado del humor. Otros son muy habilidosos en la edición de sus videos. Eso les llaman transiciones. ¿Todo se hace mismo en TikTok o se baja el video y se edita? No entiendo nada. Sí, todo se hace dentro de la aplicación. Hay, viste que vos podés hacer videos donde vas como conectando diferentes planos, por decirlo de alguna manera. Hay uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien concreto. Hay uno que es que vos estás escuchando una música y saltás, y en el corte, vos te parás, digamos, saltás, y en el corte del salto pones otro video que estás con otra ropa, pero es como en la misma posición. Entonces parece que mágicamente te cambiaste de ropa. Hay gente que es muy buena con esas ediciones, entonces también genera como mucha aceptación de los seguidores porque sus ediciones son muy originales y son, de verdad, los chiquines son súper talentosos. Y aparte se nota casero porque no es que uno tiene una cámara profesional. No, es todo con el teléfono, es todo con el teléfono. ¿Hay una que he visto que es una jovencita que cocina? Sí, Ricky Ricky. Ricky Ricky. Fans de Ricky Ricky. Lo máximo de este mundo, o sea, necesito que tenga un programa de televisión. Ricky Ricky, bueno, esa es otra de las cosas. Ella conecta mucho, ¿no? ¿Esa es uruguaya? Es uruguaya. Ay, Cata, tenés que invitarla a Ricky Ricky. Sí, hay que traerla a Ricky Ricky, Cata. ¿La sacás? ¿Se manda unos platos? No, la cocina que es una genia. ¿La conocés a Ricky Ricky? No. Ricky Ricky es una chica de, ¿qué tendrá? ¿15 años Ricky Ricky? Ya la tengo. Bueno, vino acá al programa de Masterclass, ¿era? Ah, sí, me está diciendo eso, justamente. Ahí va, es una chica que es muy graciosa, muy graciosa. Y ella hace como recetas, es como una parodia de los videos de recetas. Y ella hace, por ejemplo, el otro día hizo un arroz con atún y cosas, digamos, enlatados. Y hacía toda la receta y tal. La receta, claramente nadie va a entrar a TikTok para ver cómo se hace un arroz con atún. Pero ella lo hacía de una manera tan graciosa que es un fenómeno. Hacía la porque Pilar se llama. Bueno, Ricky Ricky también es un poco por el lado del humor. Se pueden generar como estas figuras que a mí lo que me gusta siempre... A mí lo que me gusta de TikTok es eso, el humor. Exacto, el humor. Las parodias como... Y que a mí lo que me gusta mucho es que, yo siempre lo digo, que Internet sea un lugar... Ricky Ricky quizás nunca hubiese... O sea, no sabemos en qué, cuáles, digamos, son sus aspiraciones de la vida. Pero seguramente ella chica de 15 años no hubiese tenido un espacio en los medios tradicionales para hacer ese tipo de bromas o de humor. Sin embargo, tiene las redes y tiene un montón de éxito y un montón de visibilidad, igual que serían los medios. La búsqueda del ingenio, ¿no? De que todos usan un mismo sonido, pero cómo a vos te queda mejor un video, cómo vos le encontraste una vuelta al mismo sonido o a la misma interpretación. Totalmente. El apellido es Pilar Ramón. Pilar Ramón. Ahí va. Pilar Ramón. Pilar algo. Renón. No, Ricky Ricky es como su muletilla. Ah, no es Ricky Ricky. ¿Cómo es? Lo estoy buscando ahora. ¿No se acuerdan? Para él fue tendencia en Twitter. O sea, si buscan Ricky Ricky en Twitter les va a salir. No podas por descontado TikTok y hay mucha gente del otro lado que de repente, de acuerdo a lo que estamos contando, quiere entrar. Claro, ¿cómo hace? Bueno, entra a su tienda de aplicaciones, como cualquier otra aplicación, pone TikTok las dos veces con K y la descarga, se arma una cuenta y... Ay, no, pero que se armen de paciencia porque al principio no entendés nada. Ay, no entendés nada, no entendés nada. Ya lo bajoneaste con eso. Ya los adolescentes están diciendo, por favor, no. No, pará, te vas a entretener aunque no entiendas nada, porque en el inicio ya te van a ir apareciendo cosas que están buenísimas. Hay gente que no crea nada. Hay un estudio de edad exacto que la gente consume. No, no tengo, debe haber, son el dato específico. Y para un niño, ¿de qué edad están permitidos, dirías vos? Y bueno, ahí cada uno, digamos. Hay desafíos que la Simona es estrella de TikTok. No, Cayetana sí, Cayetana sí. Pero Simona le empezó. Pero claro, también los hermanos, viste, te empiezan a copiar. Cayetana que tiene 7, 6. Cayetana tiene 7. 7, claro. 7. Y ya yo la veo todo el día y baila y cosas. Y paso por atrás y me mata, porque le arruiné el video, te acabas de hacerlo de vuelta. Te piden, por favor, que no te cruces, viste, por el fondo. Pero quieren tener los mejores planos. Pero pertenece a Facebook, a Instagram. No, eso es de origen chino. Y ahora, ¿y YouTube va a hacer su competencia? Bueno, eso es un poco lo que pasa también de lo que hablábamos, de la competencia que es como muy feroz en las redes, que cuando algo funciona, lo replican todas. Piensen en las historias que ahora vemos en Instagram. Y Instagram no inventó nada. Snapchat fue el primero. Lo puso WhatsApp, lo puso Facebook. Y ahora LinkedIn tiene historias. Y ahora YouTube va a sacar lo que se llama Shorts, que es como una copia del formato de TikTok, que es con la música de la biblioteca de YouTube, vas a poder hacer videos como los de TikTok. No hay más. No habría que laburar para seguir todas las redes. O sea, tenés que estar bien ahí. Yo siempre lo digo, tener tus redes, la gente que se dedica profesionalmente a las redes, es un laburo, es un laburo más, por supuesto. Paco, no tengo que ir a la tanda, pero quería decirte, tengo un sobrino que está en Los Ángeles que está trabajando para Kiwi, es ingeniero en sistemas. Kiwi, que también es una plataforma que hace ahora historias cortitas. Me estuvo contando y estoy reorgullosa, lo quería decir al aire, pero no me busqué la excusa y hoy estábamos hablando de eso. Perdón, pero bueno, no aporta para nosotros. Pero a mí sí, me aporta mucho. Así que... Hay muchas, seguramente, seguramente la vamos a descubrir. No, sí, es tremenda plataforma. La plataforma, el dueño es el que era de DreamWorks, el de Shrek y el de Estudios, que le vendió la empresa a Disney y ahora capitalizó esta empresa por mil millones de dólares. Y ahora está... No, la cantidad, solo para que tengan una idea, el número de descargas. Además, hace algunas semanas TikTok alcanzó el mil millón de descargas. Impresionante. Y para ponerlo en contexto, WhatsApp, que es una red sumamente extendida, que la tiene, podríamos decir que casi todo el mundo, tiene el doble. O sea, el nivel en el que está escalando TikTok es abrumador y, de hecho, muchas marcas, muchas empresas se están volcando a explorar ese lado y decir, bueno, a ver cómo podemos capitalizar este mundo. Genial. Facu, un placer. Gracias, Facu. Gracias. Volamos a una pausa y ya volvemos a desayuno. Gracias. Lo que es... 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 Lo que es lo que es...